Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias de la Olimpia. Pues el siguiente video que acaban de seleccionar es un segmento de nuestro nuevo podcast La Mitad Más Uno. Un podcast que va todos los lunes live, con el que estamos con Juan Carlos, por supuesto. Así que, bueno, como siempre, denle like, suscríbanse y, bueno, disfruten del pequeño video. ¡Gracias! Selección, pues, en inferiores, ¿verdad? En las sub-20, creo que lo vimos hace un par de años. Pero me llamó la atención. ¡Uy, uy, uy! Esa falta a Jorjito. Lo que estamos hablando es la falta, ¿verdad? Y una posible lesión. Sí, peligroso. ¿Te imaginas perder a Jorge Árbales en la semifinal? Sí, no, no, no. Por un partido que no es ni relevante. Que nada que ver, sí. Sí. Tenemos nuestro Capi, que, bueno, no es un mal remate con todo y todo. Lo que venimos diciendo de Jerry, ahora mete una y falla otra clarísima. Literalmente, es que no es ni sorpresa. No es ni sorpresa, es que lo que decimos, mete una y falla una, sí. Pero ni siquiera es la que estamos hablando que falló, ¿verdad? Porque eso no está tan mala. Uy, pero es un buen remate ahí, Jorjito, lo que estamos viendo. Bueno, Benson mete la difícil y falla la fácil. Algo así, porque también mete unos golitos también de paso. Esta es buena jugada de Pinto. Y es donde acaba el gol. Excelente jugada, la verdad. Excelente jugada. Tiene una conducción, José Mario, muy buena. Tiene un desborde buenísimo. Ahí se puede ver, ¿verdad? Cómo se saca esa marca para hacer el disparo. Pues siempre le hemos dicho que Pinto en ese uno contra uno, por más que por veces no marca diferencia en los goles. Siempre en ese uno contra uno es bien desequilibrante. Y también ese pase que le mete a Jerry Benson, el gol que falla, que ya lo vamos a ver. Creo que es ese, pone atrás, pone atrás el pase, el pase es, al estilo Luka Modric. Tres dedos. Es que este resumen... Sí, le quitaron el mejor pase del partido. Tres dedos. Sí, no sale la... No sale la guarda. Sí, mirá, mirá eso. Y me da risa que hasta el narrador se ríe. Mirá, tranquilita. Ahí está el gol. Sí, la semana pasada también contra Motagua se había fallado una, sí, ¿verdad? Sí, clarita. Clarísima, sí. Falla la fácil. Aquí hay un codito. De Ramiro Roca. Aquí vemos al Mango ahí peleando. A mí me sorprende no ver más a Araujo. El Mango Sánchez sea tan titular indiscutible. Es el favorito de Trogli, se puede decir. Darickson ahí, bueno, en remate. Está medio complicado para Darickson Vuelto, pero bueno. No sacó un mal remate ahí. Vemos a Jorge Álvarez ahí. Y ahí tenemos a Pinto. Veo lo que decimos, cuidado la lesión, ¿no? Sí. Nuestro fichaje. Nuestro fichaje estrella, ¿verdad? Kevin López. Aquí el Torito. Un par de partidos complicados le tocaron a los limpios. O sea, jugaron contra la vida, después Motagua y después ahorita el Real España. Y creo que ahorita viene el Olancho, yo no me equivoco. Sí, o sea, uy, ese partido va a ser bueno también. O sea, estaría en Olancho, complicadísimo. Ese partido va a ser muy bueno. Y aquí... Está un side, está un side. En su defensa está un side. A ver, acá... Agradecer aquí, pues, a todos los que nos están viendo acá. Agradecer por vernos aquí. Que nos manden comentarios aquí. Aquí vemos a Benzo, pero vemos a Benzo que está un poco activo, la verdad. O sea... Vemos aquí otra vez Benzo. Benzo que está en todos lados. Eso sí es positivo, ¿no? Sí, un jugador que por lo menos busca el gol. Sí, busca. Lo anda persiguiendo por todos lados. Vemos aquí otra jugada. Pero el Olimpia, ¿cuántas veces llevó? Sí, insistente, muy insistente el Olimpia. Aquí, qué sé yo. Porque hemos visto un par de remates desde España, pero... Apenas. Y aquí... El Torito. El Toro Benguché sobre Gelson Chávez. Ahí. Tenemos tiro libre. Carlos Pilar ahora sí abre para el Mango Sánchez. El Mango Sánchez aquí, ahí. Corta de cabeza el Olimpia. Viene para Osorto. Le pegó Osorto y la manda afuera. La ganó en el rebote. Un rematí al final. En dirección, sin nada. Viene para el Mango. El Mango la centra. Llega muy bien la cabeza por parte de Hexel Montes. Bueno centro siempre el Mango, peligroso. Con veneno. Uno destira del partido todos en favor del Olimpia. Sí, es que el Mango... Es que los dos tenemos dos pedazos de lateral izquierdo, la verdad. En eso estamos bendecidos. Sí, los dos son muy buenos. Y eso es que no es tan común encontrar dos buenos laterales izquierdos. Hay buena competencia. Sí. En esa posición. Bueno, aquí... Uy, un peluchón. Un peluchón al final. Pero estaba bueno el partido. Queremos un par de ocasiones del España después, ya al final del partido. Penal. El penal que, bueno... ¿El penal? ¿Está afuera o adentro? Vamos a ver. Echémosle un vistazo otra vez. Echémosle un vistazo otra vez. Vamos a ver. Está en la línea penal. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Está en la línea penal. A mí me parece que estaba afuera. Que va cayendo adentro, sí. Pero me parece que el contacto inicial es afuera. No sé, a mí me parecía. Pero también te iba a decir que este ángulo y esa cámara no eran la mejor tampoco. Porque no está muy HD, digamos. El presidente. El presidente. El presidente. Bueno, ya de rato no lo veo, la verdad. Es vulnerable el Olimpio defendiendo de ese lado, ¿no? Sí. Es que ya lo hemos dicho mil veces. ¿Cómo es que Milo sigue siendo titular indiscutible y no tiene banca? Mirá. Mirá. Bueno, pero ese penal... Sí, también es menos penalía. Pero es que está haciendo, o sea... Este penal es... Sí, también está, pero... De risa. Y por eso decimos que el arbitraje hondureño nunca va a llegar a nada. ¿Cómo vas a pitar eso como penal? No sé quién es ese árbitro, pero ¿cómo vas a pitar eso como penal? Pero algún penal de Ramiro Roca. ¿No ha visto fútbol europeo ese pelón o qué? No, pero te voy a decir, o sea... Ahí Milo tiene la... O sea, es cierto que no se puede quitar mucho, pero que está haciéndole un peador también como por arriba. Pero o sea, levanta las manos y... Pero no es penal, jamás. Jamás es penal. O sea, la compra bien, la vende bien el jugador de la España, pero igual, o sea... Tienes que quitar, no sé. No puede ser que los errores los estén haciendo siempre los mismos. O sea, sí, Milo fue muy inocente, pues, pero no es penal para nada. Sí, nada. Más o menos de las cuerdas. Pitás eso vos en un clásico y sos portada en marca por una semana. Dependiendo de quién, a qué se lo hacen. También. Bueno, ahí lo vamos a dejar eso. Y aquí vemos, pues, Lali... Bueno, lo volvimos aquí. Partido más desastroso después de ese... Del penal, ¿verdad? La que falló esa... ¿Quién fue ese? Moya fue ese. Creo que fue Moya, sí. Sí. Moya que, bueno, la verdad es que no se ha recuperado desde la temporada pasada. Moya sigue de vacaciones. Sí, no, esa temporada ha estado inexistente. Juan Pablo Monte, un jugador que, bueno... Ex-motahuense que no ha hecho realmente nada en la Olimpia. Uy, esa entrada. Tiro centros peligrosos en la Olimpia. Uy, al final quiero ver cómo están las estadísticas, pero hicieron bastantes ataques. Aquí, mira, este. Sí, pero aquí este se le va a pegar ahí a Tito. Y después vamos acá y... El otro que no he visto es a Justing. Es peligroso, ¿no? Es a Justing, ¿no? Pero está ahí, jugó. Ahí está, ahí está, ahí está. Se me ocurrió, me acordé, porque... ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y eso? Me parece más penal ese que el otro. Y Pinto falta en ataque. Ya he visto esto, Juanca. Llamo un poco a este partido, cómo lo vimos. Un partido en el que la Olimpia tuvo bastantes oportunidades para poder meter ese segundo gol. Nada más clara como la de Benson, obviamente. Pero viendo lo positivo, pues no se lesionó a ningún jugador. Pinto, excelente partido. Y a ratos creo que no ha tenido un partido así de bueno que haya sido tan determinante. Creo que eso es importante. Porque creo que, pues, al final todos los focos se los estaba ganando el Toro Benguché. Ahorita en los últimos partidos. Volvimos a Jorge Álvarez, pero en el de Pinto no hemos hablado tanto esa temporada, aunque sí ha sido bueno. Pero sabemos la calidad que tiene Pinto en general, así que eso es lo positivo. Ocasiones tuvimos, Juanca, penal dudoso que nos pitan en contra. Algunos posibles penales que nos pudieron haber pitado nosotros, que no nos fueron. Así que al final, pues, un poco de todo nos perjudicó. ¿Con qué te quedas vos, Juanca, con este partido del Olimpia 1-Real España 1? No, con lo que te decía. El Olimpia, siento un poco de relajación, pero aún pudiste ver que el Olimpia fue insistente todo el partido. Bastantes centros por los laterales. Tuvimos para ganar. Pudieron ver todas las que fallamos. Que en un día bueno de Bengston, esa es la que falló, no la va a fallar. A ver, Benguché también tuvo una que falló. Tuvo Kevin López otra que falló. Bueno, siento que un mejor día el Olimpia hubiera ganado cómodamente por uno o dos goles. Pero bueno, así es el fútbol. Las que no haces son las que te hacen. Sí, un penal muy dudoso, que para mí no es penal. O sea, no puedes pitar eso en un partido de primera división. Pero bueno, ese es el nivel del arbitraje, ¿verdad? Y lo importante es enfocarse en lo que viene, ¿verdad? Que son tres partidos donde no tiene que haber ninguna lesión. Porque ya el Olimpia creo que tiene una diferencia de nueve puntos todavía en la tabla. Entonces, creo que ni perdiendo los tres partidos, creo que quedamos fuera. Entonces, ojalá que Pedro haga rotaciones. Que viste las entradas duras que recibió Jorge Álvarez, José Mario Pinto. Son dos jugadores claves que los ocupamos al 100% en la Liga si queremos ganar el torneo. Entonces, sí, espero que en los siguientes partidos, que el Olimpia salga con todo. Siempre es importante ganar, hay que ser profesional. Pero siempre hay que hacer rotaciones, ¿verdad? No quiero... Lo peor sería que Benguchet este lesione, que Kevin López este lesione. Fue una tragedia completa. Sí, Jorge Álvarez, esa entrada que vimos en específico que estábamos comentando. Fue bastante fuerte. Aquí tengo yo la alineación solo para que discutamos, para que veamos exactamente cuál fue el once que entró Pedro Troglio. Pues entró en la portería, Edric Mengibar, normal. La defensa, Maylor Núñez, Juan Pablo Montes, Jonathan Paz y el Mango Sánchez. Un poco de cambio, ¿verdad? En las parejas de centrales. Jonathan Paz y Juan Pablo Montes serían, bueno... Por Beckley y José García. Sí, exacto. Serían nuestros centrales banca, en realidad. Pero bueno, yo creo que con todo y todo nos hicieron un mal partido. Al final nos meten un gol de penal. Y el penal que no tiene nada que ver con ninguno de los dos, realmente. Es una de las que hace Maylor. Así que, bueno, no hicieron un mal partido. En el medio, pues, los dos titulares, Jorge Álvarez y Carlitos Pineda. Yo creo que son inamovibles ahora mismo en el equipo de Pedro Troglio. Y después los de a cuatro, ni digamos más. O sea, los mismos de siempre. Kevin López, José Mario Pinto, el Toro Benguche y Jerry Benson. La verdad es que el equipo titular que ha sido a lo largo de toda la temporada. Hay algunos jugadores que vinieron a reforzar este equipo, que no han podido bajarle la posición a ninguno de estos jugadores. Es increíble que con tantos jugadores que tengamos, Juanca, el once titular sea el mismo todas las jornadas. Solo Kevin López se pudo afianzar en el once. Sí, pero es que es increíble. Ni Solani, ni Jan Baptiste, ni que otro vino. Pero es que no son solo los fichajes, son los restos de los jugadores que tenemos. Jugadores como Araujo, Brian Moya, el Bonilla García. Todo este montón de jugadores que tenemos y al final jugamos con los mismos once. O sea, que algo para llamar la atención, ¿verdad? Obviamente Troglio está confiando con estos jugadores a morir. Sí, va a tope con ellos. Va a tope, pero me llama bastante la atención porque, pues ya no sé, o sea, con tan buen equipo que hay, que básicamente tenemos dos equipos, siempre juguemos con los mismos, ¿verdad? Pero bueno, es que con el resultado que han dado, salvo... Sí, son los mejores. Para mí son los mejores, sí. Exactamente, yo también estoy de acuerdo que son los mejores. A ver, ¿cuándo van a tener más oportunidades? Algunos tipos como Brian Moya, pero ya hemos visto a Brian Moya que esa temporada no ha encendido. Sí, mira, yo siento que si hay algún momento para eso es ahorita. Y ahorita cuando hay partidos donde son de un poco menos relevancia, es momento de derrotar y ver si los jugadores bancos, o el equipo vea, aprovecha la oportunidad y puede entrar en el equipo titular. Sí, porque está muy complicado. Incluso miras jugadores como Edwin Rodríguez que regresó ahorita y... Como que no esté, inexistente. Como que no esté, o sea, básicamente no está haciendo nada. O sea, está perdiendo su tiempo ahora mismo en el Olimpia. Es una lástima porque es un jugador que obviamente se ha ganado el cariño de toda la afición olimpista porque, bueno, ha sido un jugador bastante especial y es un jugador que es bastante joven con todo y todo. Pero ahora, por ejemplo, comparamos, no sé, a Jorge Álvarez o Edwin Rodríguez y, pucha, o sea, no se le compara. Ni siquiera puede bajarle a Carlitos Pineda ahora mismo. Le afectó mucho ese año de falta de actividad ya en Grecia, lamentablemente. Sí, bueno, una tristeza en ese sentido. Del Real España, pues es cierto que, bueno, recibimos algunas que otras ocasiones de gol. No fueron muchas, Juanca, pero igual sí tuvimos algunos que estos remates que nos hicieron. Nosotros también tuvimos varios remates, así que en ese sentido yo creo que es bastante justo. Yo creo que, bueno, al final hubiéramos merecido el gane porque, como decimos, tenemos esos penales dudosos que nos hicieron y ese penal que nos dan en contra nosotros es medio dudoso también. Pero con las ocasiones falladas que tuvimos, la de Benson, la otra que tuvimos, y con todo y todo, pues yo creo que es un resultado, o sea, un poco injusto, pero justo, ¿entendés? Así es el fútbol. En el fútbol tenés que aprovechar las que tenés, si no pasan esas cosas. No me parece un resultado injusto en lo absoluto. O sea, realmente creo que pudimos haber ganado también, pero no me parece injusto. Nos mandaron aquí un comentario, José Luis, muchas gracias por comentarnos, ¿verdad? Dice, por sus palabras prácticamente al parecer no miraron el partido. ¡Qué belleza! Bueno, José Luis, te invitamos aquí que nos digas un comentario acá, pues, ¿qué sentir del partido? Porque, bueno, esas son las sensaciones que a nosotros nos quedan desde nuestro humilde punto de vista. Yo, la verdad, pues espero más de la Olimpia. No soy un aficionado a la Olimpia o a la España, pero yo, la verdad, espero mucho más de este equipo. La Olimpia siempre tiene que ganar, ¿no? Siempre hay que exigirle que gane. O sea, no, eso es la realidad. Pero también entendemos de que, bueno, el equipo, o sea, no quieren que se lesionen, que los jugadores a lo mejor ya no están con la misma mentalidad de querer ir a ganar a todos los partidos, porque, bueno, o sea, es que la clasificación a las semifinales está casi garantizada a este punto. Vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla aquí para que lo veamos, pero la verdad que está básicamente garantizada ahí al puesto a semifinales. Incluso el primer lugar está, bueno, decimos que el siguiente partido es contra el Olancho. Si ganamos ese partido, pues ya ni siquiera eso, pues, o sea, ya sería súper garantizado. Vamos a ver aquí la tabla que dice que el Olimpia va de primer lugar con 15 partidos jugados, con 34 puntos, y el segundo lugar es el Olancho, pues tiene 20... Comparar con el tercer lugar, porque el que das en segundo también va directo. Sí, 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 de acuerdo, pero solo para ver la tabla, el segundo lugar tiene 27 puntos, o sea, que al final estamos a 7 puntos del segundo lugar a falta de 3 partidos, de 9, ¿verdad? O sea, que al final, incluso empatando estamos así. Si hubiéramos ganado ya estaríamos matemáticamente de primer lugar, para que lo veamos. Bueno, la UPN, pues, tiene 25 puntos, que es el último puesto realmente para no clasificar directamente a semifinales. De igual forma, pues, estamos a 9 puntos de ahí, pero ya estamos clasificados matemáticamente. Así que al final de cuentas es entendible que el partido no se gane o no se tome con toda la seriedad. Esto es un clásico, nosotros tenemos que ganar todos estos clásicos. No nos vale, pues, un empate contra un Real España que veamos aquí, que está en sexto lugar ahora mismo con 19 puntos. Los últimos cinco partidos han estado súper irregular, han ganado dos, perdido dos y han empatado uno. Así que al final de cuentas, pues, esto es lo que le exigimos a la Olimpia, es ir a ganar. Pero bueno, como decimos, nosotros entendemos el contexto del partido. Un partido en el que, bueno, el torneo, la puerta regular ya básicamente está ganado. Y bueno, ahora hay que enfocarnos en las semifinales porque no tenemos partidos de la Liga con Kaká, desafortunadamente. Así que, bueno, eso es lo que yo me quedo con el análisis de este partido, Juan. No, yo igual, yo, como decís vos, o sea, la Olimpia siempre hay que exigirle ganar, ¿verdad? Eso es lo que, por eso la Olimpia es la grandeza que tiene, es por la exigencia que ha tenido. Nunca nada parece ser suficiente, ganamos un torneo, queremos el otro, queremos la cuenta de Champions. Esa exigencia es lo que hace un equipo grande, entonces es lo que decimos. Es un clásico, no importa la diferencia de puntos que tengas, siempre es bueno ir a tope, ¿verdad? Pero también entendemos la situación en la que está el equipo ahorita, pues, que no queremos arriesgar una lesión. Porque sería catastrófico que un partido, digamos, irrelevante contra el Victoria, creo que es el último que jugamos, se te lesionen dos jugadores pilares, ya vas, se te cambia el panorama en las semifinales. Entonces también hay que jugar con la inteligencia. No sé, ¿quién fue que nos comentó? Josué Luis se llama, no sé si Josué, Josué Luis. Josué Luis, Josué Luis. Ah, Josué Luis. Sí. No sé qué lectura haya tenido el del partido, sería bueno que la comente. Pero sí, le invitamos ahí que nos deje el comentario cuál es la lectura. Si está aquí Josué Luis, o sea, gracias por tu comentario, es lo que queremos. Diferentes puntos de vista, o sea, vos pudiste haber visto algo, nosotros otra cosa, pero... A Josué Luis. Te invitamos acá que básicamente nos dejes aquí tu comentario y qué es lo que pensás realmente de este partido. ¿Qué tuvimos que haber hecho? ¿Qué ganar? ¿Si merecemos perder? ¿O cómo exactamente es que lo viste? Eliana, mi hermana, nos mandó un comentario también, dice, el Olimpia va con todo. Siempre vamos con todo, Eliana. Siempre vamos con todo. Gracias por comentar, por supuesto. Bueno, es que siempre hay que ir con todo, ¿verdad? Somos el Olimpia, somos el equipo más grande. Siempre. Quiero a tope. Aquí podemos poner aquí los comentarios, ni sabía que podía ponerlos acá. Aprendiendo cosas nuevas siempre. Pero sí, Juanca, así estaba el partido del Real España-Olimpia, 0 a 0, partido muy, bueno, 1 a 1. Un partido que tuvo bastantes ocasiones para los dos equipos, pero que al final tuvimos que compartirnos los puntos en ese sentido.